que le van a defender muchas veces con dos hombres, con lo cual va a tener ahí una oportunidad de hacerlo por lo que ha hecho Pau en el último ataque. Segunda canasta consecutiva de Pau Gasol. Carlos Navarro, ahí corta por debajo, Rudy, el balón pasa por Calderón, Calderón para Marc Gasol, Marc saca fuera para Juan Carlos, Juan Carlos, lateral, triple, tri, tri, triple, ¿cuántas veces hemos visto este movimiento de Juan Carlos Navarro? En cancha ahora, en nuestro quinteto y amable principal, probablemente tanto Rudy como Calderón son los que están más lejos de las versiones a las que estamos acostumbrados. También estamos acostumbrados a que la gira es una cosa del campeonato. Gasol lleva 8 puntos, le ha ganado la posición antes de recibir, ya era canasta prácticamente. Ha tenido un movimiento ahí, ahí lo vemos otra vez, el triple de Juan Carlos Navarro, el triple, llega la ayuda a Nielsen, también llegaba Ogilvy, pero el balón para el jugador canadiense, Nielsen, el triple que no entra, ha habido un cambio de entrada de la Bedova, de los más destacados ayer, juega ya en ataque, Calderón, el lanzamiento cómodo. No, es que además tiene que jugar lo de hoy y lo que no jugó ayer. En el casillero austríaco, perdón, es cariano. 24, uno de 24. Uno de 24 llegó a estar. Dos de 4. Pues ya han metido dos de 4, o sea, que han mejorado en esto. Y Pati Mills ahora, que hoy parece que tiene el tiro, también vuelve a anotar ahora España 18, Australia 10. Nos interesa que los australianos metan canastas, que el partido es igual y que juegue para probar. Hay que recordar que el lunes por la mañana esta selección parte a Panebesis, donde el miércoles 31, el triple de Juan Carlos Navarro, triple de Navarro. Qué máquina. Y el único color que hay ahí es el de Juan Carlos Navarro, que es bastante mejor tirador que Mil. Si es capaz y lleva años. Triple de Marcosol, triple de España. En 6 minutos, 24. Y ha convertido los dos, además. O sea, ahí la verdad es que ha estado listo en la base. Es que no ha salido Ibaka, ¿no? ¿A qué vas a decir eso, Ramón? Es que cuando salga Ibaka, yo creo que está esperando a que esté Benz en cancha. Canasta para Pablo. Ellos tienen dos buenos tiradores que no están tirando, que son Ingles y Barlow. No están tirando a media distancia. Hasta el momento todo lo está tirando Mil. Ellos, el quinteto que sacan es un viretón muy bueno. Yo creo que es un viretón muy bueno de calidad. Lo que pasa es que, bueno, enfrente tienen a España, que es mejor que ellos. El balón es para Margasol, dos más para Margasol. Y hoy yo les veo especialmente fluido. Es el último partido. Es especialmente fluido. No sé por qué, pero muy fluido. Quieren ver si todo sale más o menos como se ha estado preparando. Hay que cubrir esas bajas de la mejor manera posible. Y ahí está Víctor, que se empareja con Daniel Kiker, que acaba de entrar también en la selección australiana. Y ahí está también este jugador. Muy bien. Que nos maravilló ayer, Aaron Baines. Ya está Baines en cancha. Y que empieza, pues, como terminó el partido de ayer. Este parece que está jugando. Exacto. Ahora lo único que falta es que esté Ivaca en cancha. Ahí vemos la canasta. Víctor Claver asiste a Ricky. Ricky para Rudy. Triple. Tri, tri. Triple de Rudy Fernández. Presionaba antes ese intento de robo de balón. Ricky Rubio bota el balón atrás para San Emeterio. Se levanta en el último segundo. Triple. Tri, tri. Triple de San Emeterio. Se acaba el primer cuarto. Treinta y cuatro. Cuando la ocasión lo permitía. O sea, que es que, en fin, jode de salón. Intenta presionar. Ahora vemos a Australia. Mucho sobre el balón. Muy bien al balón de España. El triple de San Emeterio que no entra. Rebote largo. Lo toca a Víctor Claver. Lo recupera Ricky Rubio. Aplaudiendo las acciones de Víctor Claver. Aquí estamos en Valencia. Y se nota marca jugada. Ahí Ricky Rubio. Con Sergio Llull. De nuevo Ricky. Sergio Llull. Penetración de Sergio Llull. Saca fuera para Ricky. Ricky pasa extra. Y daca uno más. El triple de Víctor. Tri, tri. Tri, triple de Víctor Claver. Alabado sea él. Llama atrás para Worcinton. No anota. El rebote para Ibaka. Sale Ricky Rubio. Treinta y siete España. Veinte Australia. Ahí va Ricky. Hasta el fondo. Encuentra San Emeterio. Lo pasado. Que en hasta especialidad de la casa. De los dos. De los dos. Llegar y armar jugada. Mientras el equipo contrario no está situado. Especialidad. Ahí Arbol. Hay australianos de organizarse. Con Baines. Delante de él está Ibaka. Nielsen. De la Bédova. Botando el balón. Aro pasado. Muy bien. De espaldas. Baines sabe que con Ibaka delante no puede hacer las jugadas. De la Bédova y Patton Mill de escolta. Dixon interior para Baines. Baines está con Ibaka. Bien para. Moviendo el balón a Australia. El triple de Mills. Tri, tri. Triple de Australia. Parcial de 7 a 0. Para el conjunto amarillo. Mills hoy está. Recupera el rebote San Emeter. Intenta correr España. 3 contra 2. Víctor Claver que se hace un lío. Recupera el balón a Australia. Ahí está de. De que está Mills. De Palomero. Palomero Mills. Bueno pues. Tiempo muerto porque el parcial ha sido. Otra cosa que se hubiera quedado quieta. Ahí vemos. La verdad. Es fantástica. Para ser Ibaka tremendo. Y ahí el tapón. Lo que dijimos del 3 contra 2. Bueno ahí vuelvo el Tomar Gasol. Ni siquiera eso ni de lo bueno casi. La canasta de Pati Mills que hoy está hasta el momento haciendo un verdadero partidazo. Pati Mills. 15 puntos y una. Ataca Mills. Mills que hoy juega todos sus minutos de escolta. Está. Después de lo que vimos ayer. Bueno yo creo que es que se han dado cuenta de que las estaba enchufando y han dicho pues venga. Bueno ahora el pase. Este no se complica. Nuestro amigo Baines. Como que no. No no pero muy bien visto por Mills. Y muy bien visto por Nielsen. Ha visto además que le había ganado ahí la posición claramente a Ibaka. Y lo han aprovechado muy bien. Bueno pues parcial de 13 a 2 para Australia. Esto ya son palabras mayores. O sea ya estamos hablando de un parcial serio en contra de España. Vamos a ver si empezamos a meter canastas otra vez. Sergio Yul. Triple. Tri Tri. Triple de Sergio Yul. La canasta que necesitaba España porque estaba en una sequía anotadora preocupante. En este segundo cuarto a falta de 3.26 para llegar al descanso. 11 arriba más 11 para la roja. El balón para Mills. Defendido por Víctor Sada. Mies para Nielsen. Va a buscar la penetración. Buena vista ahí. Desde ahí no podía machacar. Tira Baines. Y eso parece que se le da un poco peor. Que saltos de Sada en los rebotes. Además salta en todos. O sea él va a todos los rebotes. El balón para Mar Gasol. Canasta fácil de Mar Gasol. Y va a que yo creo que creía que le iba a lanzar un alley-oop. Tirito marca de la casa. Que ni es un tiro libre ni es suspensión. Es una cosa intermedia. Y además es capaz. Tiene una posición intermedia con el balón. Que parece como que está pasando. O que puede pasar. Y arma desde ahí. No necesita nada para Mar Gasol. ¿Desde qué altura sale el balón? Es que el completar el gesto del pase y de su tiro es bastante impadecido. El balón puede que salga de dos. Oye Ivaca. Dos para Ivaca. El balón puede que salga a dos treinta de altura. El sol malo. El tiro. El rebote para Pati Mills. Que va a correr como alma que lleva el diablo para Ogilvy. Y llegó Ivaca. Llegó Ivaca y apagó la luz. Corre hacia el otro lado. Buena recreación de Nielsen. Qué listo es Nielsen. Qué buen jugador es Nielsen. Qué machaca. Lo conozco. Vaya, 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 vaya. Mar ahora se disculpa. No, yo creo que ha sido sin querer. Ha sido que llegaba. Porque iba a chocar con él. Entonces le ha puesto la mano. Pero claro. La verdad es que ha sido aparatoso. Es que poner la mano a un jugador de la estatura y la fortaleza de Marc. Pues es... Yo creo que Nielsen. Bueno, pues que no pase nada. Tres cuarenta y ocho. Me diría que le había dado un calambrazo. Bueno, estamos en los últimos partidos antes del europeo. Y queremos que no pase nada. Ahí está Barlow Mills. Muy bien. Muy bien, Millsoy. Partidazo de Millsoy. Desde luego estamos viendo la versión buena de este jugador. Y dos errores seguidos en el pase. Bueno, y a pesar del partido superlativo que hemos hecho en el primer cuarto con 34 puntos. No, no, pero ¿qué? Pues Australia sigue en el partido. Margasoldo más. Barlow Mills lleva 17 puntos y no ha acabado el primer... 23, 22 ahora para el final de la segundo cuarto. Con Sada, Navarro, Rudy, Ibaka y Margasoldo. Vamos a ver qué hacen. El bloqueo de Ibaka para Sada. Dos contra una ahí. Se queda solo Juan Carlos Navarro y se la va a tirar. Triple de Juan Carlos Navarro. Tri, tri. Triple de Juan Carlos. Y queda una posición de ocho segundos para Australia. Pocas zonas, los equipos que han jugado contra nosotros en esta fase de preparación. Y hubiese sido muy interesante. El triple, tri, tri. Triple de Pau. O sea, también es... Lo llamamos a los duelos ya. Eso es para mí, se llama todavía Luis Garcindo. Sí. El balón para Mar. Mar no quiere el triple. La juega con Pau. Pau defendido por Nielsen. Y Pau... ¡Oh! 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 La ayuda de Baines. Dos contra uno. Pau que lo ve. Ve que su hermano está solo. Impresionante el pase. Y el dos más uno. Y lo vemos cómo va la ayuda Baines. O cómo se lo da. Y la personal. Dos más uno para Mar Gasol. Un lateral con Rudy en la parte baja. Ahí ahora... Muy bien, muy bien. La movió muy bien. Se adelantó mucho quizá Rudy. Arriba, abajo. Sí, sí. Y ahí encontraron el hueco con Baines. Que este es de los... Una de las claves es el muy... Agotó dribbling para Barlow. Barlow que intenta dirigir. Gira y llega a la ayuda Ingles. Ingles... Dentro de la penetración. Va a tener que sacar hacia afuera para Baines. ¡Oh! Me gusta este jugador. Perde un jugador tremendo. Se está moviendo... Jugador que no conocía, pero desde luego... Está marcando dos partidos extraordinarios. Vamos a publicidad. 50 Australia. 66 España. Para Navarro. Navarro para Rudy. Rudy busca la penetración. Se para el lanzamiento. No anota el rebote. Para Joe Ingles. Corre Australia. Bien Nielsen. Recupera bien Rudy Fernández. Tenta a correr España con Pau Gasol. De uno por el medio. ¿Cómo era esto que decías Ramón? Vámonos. Que llamamos a los bomberos ya. Sí, vamos. Estropearlo. Bueno, ahí estamos en el último cuarto. Con Víctor Claver en pista. Enrique Rubio. Ivaca. El triple de Enrique. Triple, ¿eh? Es Enrique. Es Enrique. Tri, tri. Triple de Enrique Rubio. 73 España. 50 Australia. España con Enrique. Con Sergio Llull. Con San Emeterio. Con Víctor Claver. Con Ivaca. Recupera Enrique Rubio. Corre España. Llévalo para Sergio Llull. ¡Uuuh! ¡Canasta! Me acaba de entrar una mota de polvo en el ojo derecho. Yo no he sido, ¿no? No, no. Bueno, ahí vemos. Me parece. Son estas frases. Oye, pero qué maravilla. De Ramón. No, oye, pero qué maravilla. El triple. Coge los rebotes cayéndose porque el tiempo de salto a veces se pasa. Ahí está Víctor Claver. Ricky Rubio. ¿Qué es esto? Con Ivaca. Un momento, un momento. Canasta de Ivaca. Dos más para España. ¿Qué has visto, Iturriaga? Claro que he visto que, mira, que han empezado de la hostilidad base. Lo que es la cultura, ¿eh? Lo primero que hacía es salir cingando. Luego ya vería que hacer. Y ahora no pasa. Ahora el pivo coge el balón, le pasa el base, el base se para, mira al entrenador, va botando hasta el otro lado. Y eso es una cuestión de hábito y de costumbre y el hábito de intentar correr en muchos equipos. Iturriaga, resultó al final. Todos contraí tu segunda parte. Porque a cabo, uno de los últimos equipos, no, uno de los últimos equipos que tenía esa actitud es, y hemos hablado de él, en Juventud con Ricky, con Rudy y con Naito. Vale. Yo voy a decir 100 España. Australia, 72. ¡Bien! Ahí está Ibaka, dos más para Ibaka, 83. Los últimos... Punto y medio de Claver. Sin duda, como Sergio, los dos Sergios, nos ponemos a, en fin, vamos a debatir cada ataque a ver qué hacemos, mal asunto. Mal asunto. Bueno, ahí está Ibaka probando su lanzamiento exterior. También anota Ibaka, ha anotado 8 de los últimos 10 puntos de España y sigue sumando puntos. 88 España, 58 Australia, sigue presionando a Sergio Yula. Joe Ingles. Percibio se encuentra ahora con Ibaka. Interior para Bens, y ya sabes lo que va a pasar. El tapón de Ibaka. Ahí podían pasar dos cosas, o el mate de Bens, o el tapón de Ibaka. Al final se impuso Ibaka. Barlow temerado contra Ibaka. Dos tapones, tres, cuatro. Y el balón para Sergio Yula. Para mí, en una de estas, Ivaka le va a pegar un mordisco al aro. Y Víctor Claver. Muy bueno, muy bueno. 90 para España. Y aquí voy a una frase de Ramón. ¿Cuántas cosas nos va a dar Sergio Yula? Hay tiempo muerto en la pista. España, 90. Australia, 58. En ese europeo. Juega Martín para Australia, con kicker. Ahí presiona Sergio Yula. Sergi Ibaka. Me decías antes los números de Ibaka. Claro, vas ahí. Tiras un tiro así, de esa altura. Claro, lo normal es que te lleves un gol. Pero no es una experiencia. Acuérdate que estuvimos sonados contra Gran Bretaña. Lo pasamos muy mal contra Eslovenia. Y en la segunda fase volvimos a perder con Turquía. El primer partido de la segunda fase. Pero el equipo... ¡Oh! Víctor Claver. Pero el equipo llegó como tenía que llegar al momento decisivo. Que era ese cuarto de final. Donde hemos visto los tres mejores partidos de la época de Scariolo, sin duda. Yo creo que va a caer 97. Iba a decir el último punto de la gira para España. Al final es de San Emeterio. Porque todo parece indicar que el partido se va a acabar con este ataque de Australia. El triple de Martín. No anota. Y el rebote final. Uno más para Sergi. Y el segundo punto de la gira para España.